Venimos de una tercera jornada que iniciamos hace dos días, primero con la segunda misión de Naciones Unidas para Colombia que fue una reunión muy importante y en el día de ayer realizamos una reunión con los países garantes, Cuba y Noruega y hoy pues con el Ministro del Interior y pues todo el equipo de gobierno que está en función de toda esta tarea de la seguridad. Hicimos un análisis, como siempre ha sido descarnado, sincero, de una obra común entre el gobierno Santos y Gasparra una obra que ya no nos pertenece sino que es del pueblo colombiano y la cual pues la quieren poner en riesgo a partir de generar intolerancia en Colombia. Entonces pues la conclusión es que vamos a unar esfuerzos para generar ese ambiente de tolerancia en Colombia que nos garantice transitar por los caminos de la paz. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que reanuda la campaña en medio de la esperanza? Vamos a hacer una reunión de la Dirección Nacional para hacer el análisis de los resultados de estas reuniones y ahí tomaremos las decisiones. ¿El deseo personal es reanudar cuanto antes la campaña? Claro que sí. Ustedes se reunieron también con el director de la UNP. ¿Qué específicamente les garantizó el director para poder, digamos, reanudar la campaña? No solamente el director de la UNP, estaba el general Pico, yo alto general de la policía. Ahora aprovecho para el reconocimiento de su compromiso como institución para brindar todas las garantías y ayudarnos a todos los colombianos a encontrar los caminos de la reconciliación para la cual necesitamos mucha tolerancia. Muchas gracias. Buenas noches. Pero hay garantías para reanudar la campaña, es lo que quisiéramos que precisara. Es lo que estamos trabajando y hay compromiso para eso.